¿Qué tal? Soy Javier de Piscinas Iguazú. Hoy os voy a hablar de las cubiertas automáticas de lamas. Fijaos, estas son lamas de PVC con sus distintos colores y de policarbonato. Las cubiertas pueden alimentarse mediante electricidad o mediante energía solar, como esta de aquí. He mandado a mi compañero Carlos a visitar una de estas cubiertas y nos la va a enseñar. Vamos a verlo. Bien, ahora vamos a ver a Carlos accionar la cubierta con una llave de seguridad. Esta llave debe estar accionada todo el tiempo mientras se abre o cierra la cubierta. No puedes accionarla y marcharte. Mientras le vemos os voy a contar las ventajas de este tipo de equipamiento. La primera sería que conserva el agua como un cobertor de invierno y va a prevenir la salga simplemente evitando que pase la luz. La segunda sería un tema de seguridad. Es decir, mientras la cubierta está cerrada es imposible que alguien se ahogue. Si alguien se cae, seguro va a aguantar su peso. Y la tercera sería un tema de temperaturas. Es decir, si la cubrimos por las noches va a evitar que se le escape el calor que ha recibido durante el día. Vemos también que se puede manejar desde el móvil con Bluetooth, eso sí. No con Wi-Fi, claro. Me imagino que es obvio que tengo que ver la cubierta cuando la estoy abriendo o cerrando. En resumen, tener una cubierta automática es como tener un cobertor de invierno, de estos de lona, y un cobertor solar, de los de burbujas. Es decir, hace ambas funciones, pero es bastante más cómodo, ¿verdad? Nos vamos a ahorrar bastante trabajo. Bueno, eso ha sido todo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis preguntar y os respondemos. Gracias por seguirnos, como siempre, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!